Guillermo de Holanda Guillermo de Holanda ha encontrado en Máxima de Holanda una de las grandes fortalezas de su reino a veces puesto en entredicho por su lujoso y suntuoso estilo de vida como cuando la pareja adquirió una mansión en Grecia de unos 5 millones de euros o cuando utilizaron dinero del erario público para remodelar un palacio y a simple vista se puede ver los lujosos trajes que compra y tiene Máxima pero también es cierto que se ha ganado el cariño por su carácter cercano extrovertido y su sempiterna sonrisa espontánea la economista argentina ha roto muchas barreras en un país donde se admira su gran capacidad de asimilación cultural pues no en vano habla perfectamente el holandés sin embargo la hija de Jorge Sorrellita secretario de agricultura durante el oscuro periodo de Videla en Argentina pudo haber sido otro su destino si la relación sentimental que su ahora marido mantuvo con la azafata Emily Bremer hubiera prosperado con Emily Guillermo Alejandro duraría cuatro años de novio y luego reapareció cuando Máxima y Guillermo eran novios que aparecían fotografías de Guillermo junto a la preciosa rubia fue un momento en que Máxima se fue a Argentina aún no estaban casados Guillermo y Máxima hasta allá llegarían las fotografías y no en vano el príncipe viajó hasta la Patagonia con un ramo de rosas para reconquistarla y le regaló un anillo de diamantes también por fortuna para Máxima y por desgracia para Emily Bremer aquel amor con Guillermo nunca prosperó por una simple y sencilla razón la reina Beatriz madre de Guillermo no aceptaba que fuera una azafata la novia de su hijo y segundo el padre de Emily un dentista holandés no había pagado los impuestos en Holanda así que esas serían las causas por las cuales la reina Beatriz se opuso al noviazgo entre Guillermo y Emily así que teniendo un padre acusado de evadir impuestos en los Países Bajos y aunque el pueblo aceptara a Emily los problemas de fiscales de su padre era una traición suficiente para que la reina pusiera a la joven en su lista negra al fin y al cabo Emily aceptó que no era para ella el tipo tras aquella mediática ruptura Bremer rehizo su vida con Roderick van der Wijk un aristócrata y empresario holandés que el príncipe Guillermo el mismo cuando era novio se la había presentado y con quien ella terminó casándose en el año 2002 así que si bien Máxima no quería ver a Bremer en la vida en palacio con el tiempo empezó a incorporarla en las reuniones íntimas de la corte hasta la invitó a la gran celebración de su 40º aniversario en 2011 para sorpresa de algunos en aquella ocasión la ex de Guillermo llegó del brazo de Van der Wijk su actual marido y padre de sus dos hijos así que si quieres saber esta historia por qué no cuajó y por qué también casi una azafata hubiese sido la reina de Holanda así que siéntate, relájate y disfruta somos 007 Ernevideos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí mis estrellas su presentación ante los medios de comunicación no fue precisamente ortodoxa sino más bien el destino impuso que su identidad saliera a la luz después de que sufrieran un aparatoso incidente de tráfico en 1994 en un principio la ahora princesa Beatriz entonces reina de los Países Bajos no se oponía a la relación pero el padre de la joven un reconocido dentista Don Bremers cometió un sonoro fraude fiscal por el cual abandonó Holanda y esa sería la semilla que acabó germinando en su ruptura en 1998 Emily Bremers que tenía un ligero parecido físico con la reina máxima claro cuando era más joven parecía muy enamorada de Guillermo y viceversa pero fue fatídico para su historia de amor ese incidente o accidente de tráfico en el que el coche del príncipe prácticamente se hizo añicos la prensa se preguntó entonces que hacían ambos juntos a medio camino entre Nuremberg y Munich en Alemania al parecer iban a esquiar pero la casa real no quiso confirmar ni desmentir aquel extremo en un principio Emily era bien recibida en palacio de hecho fue una de las invitadas en calidad de pareja todavía no oficial de su hijo al 60 cumpleaños de la reina Beatriz todo parecía color de rosa mieles y hojuelas así que la azafata lucía prácticamente ya como princesa pero algo inesperado pasaría en 1999 Guillermo conocería a la reina máxima en la feria de abril en Sevilla España en concreto en la caseta del Real Club de Andalucía el Aero donde había acudido acompañada por su amiga Cynthia Kaufman quien a su vez había conocido al príncipe en la maratón de Boston en la que ambos participaron Emily Bremers por su parte rehizo su vida con un amigo del príncipe Guillermo Roderick Van Der Beek con quien se casaría si en 2002 pero sin demasiada fortuna uno de los momentos más embarazosos que protagonizó la pareja fue cuando acudieron al 40º cumpleaños de la reina máxima de Holanda en 2011 allí fue Emily y su entonces marido Roderick antes de esas circunstancias cordiales debemos recordar que Guillermo fue fotografiado con Emily Bremers siendo ya pareja o siendo novio de Máxima unas imágenes que llegaron a las manos de Máxima quien puso tierra de por medio y se fue a la Patagonia a descansar pero hasta allí llegó Guillermo se desplazó arrepentido y le regaló un gran ramo de flores y un gran anillo de diamantes y así sellar su reconciliación era navidad Finalmente Máxima y Guillermo se casarían en una ceremonia primero civil y después religiosa en el año 2002 al año siguiente la pareja se mudó a Aikenhorst y ese mismo año 2003 nacería su hija mayor Catalina Amalia su segunda hija nacería en el año 2005 y su tercera hija la princesa Ariane nacería en abril del 2007 así que hoy en día todavía existe la fotografía en el balcón del palacio real de Amsterdam sellaron su unión con un beso pero como terminó entonces Emily Bremers bueno el matrimonio de Emily Bremers con Roderick Van Der Beek con quien se casó en noviembre del 2002 el mismo año en que se casó Guillermo ese matrimonio no funcionó en 2014 para escenificar su emancipación definitiva de Roderick ella se compró un apartamento en la Haya de 272 mil euros de dos plantas y con cuatro dormitorios en ese momento aún compartía con su ex marido otra propiedad en la misma zona residencial que habían adquirido en 2003 por 430 mil euros tuvieron dos hijos a Philip y a Maurits finalmente el divorcio se completaría en 2014 Emily Bremers ha estado durante más de 20 años vinculada profesionalmente a la compañía petrolífera Schill ese es su trabajo y a eso se dedica hace un par de semanas en 2023 a comienzos de marzo comunicaba su salida de la empresa en su perfil de Lincoln y allí en su perfil de Lincoln decía miro hacia atrás el increíble tiempo que pasé en Schill con gratitud y orgullo Schill es una increíble organización y me siento afortunada de haber sido parte de ella durante más de 20 años y haber trabajado con gente tan diversa talentosa y encantadora y mis diferentes roles me han proporcionado inolvidables experiencias y me han permitido crecer y desarrollarme tanto personal como profesionalmente y estoy muy agradecida por ello eso decía en el perfil o sea muchas gracias Schill y el 15 de mayo en el mismo Lincoln salía que ahora trabajaba en FMO una entidad bancaria en el departamento de recursos humanos así que de trabajar en una empresa petrolera de trabajar como azafata también en un avión y ahora trabajar en un banco podríamos afirmar primero que Emily es una mujer trabajadora y segunda que casi se convierte en reina de Holanda casi casi si no hubiese sido por lo de su padre así que esa fue la triste historia de Guillermo de Holanda con la azafata Emily la ahora trabajadora bancaria y esperamos que te haya gustado este interesante video no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas esas que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí mis estrellas chau 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 Gracias.